oigan pues qué gusto me da saludarles en este arranque de fin de semana después de que estuvimos pues prácticamente dos semanitas en ausencia en pausa de vacación prácticamente bueno a ustedes tal vez de vacación de mí para de mí para ustedes pero acá nosotros estábamos preparando justo este show que se llama que hay de nuevo mi nombre es Julio César Mejía y que tenemos la oportunidad siempre de invitar a personalidades que se destacan por alguna aportación interesante que hacen a nuestra comunidad veracruzana y más allá pero bueno queremos comenzar primero pues digo este climita que ha estado muy interesante el día de hoy comenzó ayer este frente frío número veintitrés y que prácticamente pues ha tenido y ha provocado que pues tenga estas rachas de setenta a ochenta y cinco kilómetros por hora y se pronostica que para hoy por la tarde noche empiece a desvanecer a decrecer este pues este frente frío número veintitrés así que hay que extremar precauciones seguramente las estás tomando de hecho el equipo de Boca del Río se dio la tarea de cerrar bulevar Manuel Ávila Camacho de Juan Pablo Segunda López Lois y esquinas de la calle catorce y de la avenida escuela médico militar con bulevar Manuel Ávila Camacho estoy con la intención obviamente de que todos podamos estar seguros y tranquilos y sin ningún problema y ninguna afectación al coche y no ande caminando cerca del bulevar porque digo está bien bonita la brisa del mar que que sale y explota pero pues yo creo que hay que tener todo el cuidado debido ¿No? La madre naturaleza es tan especial que a veces no necesita que estemos muy de chismosos y cercanos a ella pero bueno por otro lado fíjense que hoy es el día internacional del abrazo caray sí señor el estadounidense Kevin Sabornay este personaje fíjense nada más cómo surgen estas ideas que se convierten primero en unas pequeñas ideas y después a nivel mundial en mil novecientos ochenta él es un justo psicólogo descubre que mucha gente tiene esta cantidad de estrés que empieza a tener una disminución de los abrazos y ya sabes ¿No? En el corre corre y en el día a día él es Kevin justamente y en uno eh trabajaba para una compañía llamada Chasey y esta compañía le dijo oigan hay que sacar un calendario de eventos anuales y él insistió mucho en el que el día de hoy bueno un veintiuno de enero fuera colocado como se incluyera como esta cuestión para celebrarlo de manera nacional e invitar a que todos se abrazaran el abrazo o esta sensación de abrazo genera y despierta todas unas emociones de comenzando con los niños que les dan esta seguridad o este soporte soporte de seguridad hasta cuando uno le da un abrazo a un familiar un amigo de esos abrazos que te bueno te hechizas ¿No? Chilla ahí en ese momento ese abrazo tan bonito y también despierta la serotonina y la y también la la otra que se le llama dopamina. Dopamina. Y oxitocina. Bueno entonces todos estos elementos se provoca que un abrazo te genere entonces hoy es el día internacional del abrazo yo sé que no nos podemos andar abrazando ni besuqueando pero bueno si ya estás bien vacunadito y estás seguro pues abraza siente ese abrazo como debe de ser yo te doy un abrazo muy fuerte y para comenzar para ahora sí que para seguir con los abrazos quiero saludar a nuestros amigos de todo el equipo de Dexty ellos son una empresa que se encarga de generar inglés personalizado o sea si tú necesitas hacer una entrevista de trabajo una entrevista en la que además tu inglés no anda muy bien que digamos bueno pues aprovecha y visita a nuestros amigos de dexty.mx los puedes encontrar en instagram y te van a dar toda la atención personalizada un gran saludo para mi amiga elisabeth que lidera y hace de todo este equipo creativo y de maestros especialistas en el tema inglés una verdadera ahora sí que una verdadera fiesta para que tú aprendas inglés como debe de ser y te diviertas además eso es lo importante así que gracias equipo dexty por siempre estar pendiente de lo que pasa en que hay de nuevo y ahora sí sin más ni más después de estos anuncios ahora sí que de ocasión quiero saludar comenzando obviamente con las mujeres y nada mejor como nuestra terapeuta que está el día de hoy aquí con nosotros que ella misma se presente así que adelante producción hola mi nombre es yaqueline pisano ramírez egresé de la facultad de psicología en la universidad cristóbal colón aquí en el puerto de veracruz hace poco más de 25 años desde hace 20 años he venido incorporando en mi práctica laboral diaria diferentes técnicas y herramientas terapéuticas que colaboren contribuyen a la sustentabilidad y a la resiliencia de cada uno de los consultantes que me ha visitado de tal manera que me he formado en diplomados como acupuntura homeopatía medicina germánica del doctor reich hirthammer biomagnetismo microbio energética una de mis grandes pasiones la medicina tradicional china también he terminado yo recientemente hace dos años el diplomado en tanatología y este año finalicé el diplomado en formación de tarot psicoterapéutico para la el conocimiento del carácter la misión y la vida actualmente estoy estudiando numerología transgeneracional y astrología transgeneracional una de mis pasiones en mi tiempo libre es justamente es estar al aire libre compartir con amigos y con mi familia bienvenidos todos gracias qué limpio y sano que está aquí con nosotros bienvenida cómo estás muy bien muchas gracias muy contenta de además de estar aquí reunida con ustedes en el día internacional del abrazo el día internacional el abrazo pero antes de seguir con esta presentación también quiero presentarles a otro gran amigo óscar pichardo que está justamente para que ustedes lo conozcan un poco más qué tal buenas tardes soy óscar pichardo del grupo desahogo somos una empresa dedicada a la gastronomía oaxaqueña aquí en veracruz y quiero invitarlos a que nos escuchen este día de hoy a partir de las 11 50 estaré con mi amigo julio césar mejía en el programa que hay de nuevo los esperamos saludos bueno pues aquí están este par de invitados que agradezco muchísimo hayan aceptado esta invitación para acompañarnos aquí hay de nuevo en esta primera edición de esta segunda temporada y pues mis queridos óscar pichardo qué buena onda tú siempre te haces acompañar de verdaderas celebridades no como es el mezcal el mezcal y la cerveza y todo tiene que ver verdad ya que lindo tiene que ver con esto del abrazo con este día internacional del abrazo si nos damos la oportunidad de abrazarnos y además de darnos un apoyo con el mezcal o con la cervecita del desahogo pues qué maravilla todo se va juntando no el abrazo la armonía y un mezcalito y la buena plática y el desahogo sabes en la consulta este yo siempre invito justamente a cada uno de los consultantes y a veces ellos se contienen no cuando están contando algo y yo tengo una regla más vale afuera que adentro entonces me llamó mucho la atención que tu mezcal sea me desahogo porque verdaderamente es más beneficioso es más saludable que esté afuera la emoción la sensación la experiencia que adentro adentro se vuelve se encripta y genera síntomas entonces bueno el pretexto es el mezcal sin embargo perdóname y si es porque tú estás tomándote el mezcalito o la cerveza o la bebida que les guste y de verdad que se va aflojando uno en este tema de contar de desahogarte y de compartir a la amiga que da o al amigo que está ahí en ese momento sin sin lugar a algo que tiene un efecto sobre el cerebelo no entonces lo 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 inhibe y la persona entonces deja sus puntos de vista a sus juicios sus creencias sobre sí mismo y puede entonces sentirse más cómodo para poder conversar obviamente hay que no quiere decir que este promovamos el el abuso del consumo sin embargo las culturas lo observamos por ejemplo en el saque para los orientales para nosotros es el mezcal el tequila tiene un efecto en el que genera calor interno entonces observemos la la estructura de los orientales y ellos en su vejez no no tienen tantas deformaciones incluso a nivel estructural ajá pues tiene un efecto a nivel bioquímico bien interesante las bebidas y las hierbas por ejemplo que ocupan a nivel regional para la digestión porque además el cerebro tiene resuelve sin saber si es real o es simbólico lo que le está ocurriendo al al individuo entonces por ejemplo las hierbas que le colocamos a algunos alimentos por regiones tienen que ver para digerir no sólo el alimento sino las circunstancias que están viviendo entonces hay pueblos que viven más el sometimiento o el dolor el sufrimiento y tienen hierbas muy específicas a mí me llamó la atención fui a guadalajara y observé que en su alimentación no tienen el acuyo por ejemplo como nosotros no hacen uso del epazote como nosotros entonces estamos hablando de efectos que ellos no tienen por inconsciente colectivo no tienen estas memorias parasitarias y nosotros somos más tolerantes a la vida parasitaria a tener a veces pequeñas rémoras ahí este energéticas junto a nosotros entonces las hierbas así como las bebidas por regiones tienen un saber y tienen un porqué a nivel emocional simbólico totalmente bueno hoy es hoy estamos hablando de la resiliencia y sustentabilidad emocional bioquímica justamente nos encontramos mi querida Jacqueline este concepto y si producción tiene ahí a la mano el tema de resiliencia lo que significa no la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas una persona resiliente comprende que comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino yo ahí tendría un interesante punto de vista no en la definición y probablemente tenga que ver con la traducción claro a hacer frente implica que estás haciendo una resistencia que estás ejerciendo una fuerza para oponerte a algo no entonces nosotros siempre necesitamos a preguntarnos el movimiento que estamos haciendo en la vida es para acercarme a la felicidad o para alejarme del dolor si yo lo hago para alejarme del dolor entonces esa memoria me va a perseguir a los consultantes les coloco una imagen de las caricaturas de Scooby-Doo Scooby-Doo y Shaggy justamente hacen siempre un camino de alejarse del dolor y el monstruo siempre los perseguía sin embargo sus compañeros hacían frente al monstruo no le ponían trampas no le tenían miedo decían hey aquí te estoy esperando no y el monstruo siempre huía de ellos entonces la resiliencia está más encaminada a más allá de hacerle frente a que podamos nosotros conectar con nuestros recursos internos y generar flexibilidad para tener una mejor capacidad de adaptación hoy por hoy esta frase de sobrevive el más fuerte ya no está vigente hasta eso pasó de moda ya no más bien sobrevive el que es más flexible el que es más adaptable de hecho estamos en un año la vida nos ha colocado como humanidad en el 2020 para los chinos que bueno es una de mis pasiones la medicina china es el año uno y está representado por la rata y cuando una rata entra a un hogar justamente hace lo que hizo con la humanidad en el 2020 nos sucumbió a todos nos puso a temblar fue como el tema justamente de la pandemia del virus que además no lo ves cómo hacer de frente etcétera el año dos es el año 2021 que es el año del buey en el que cada uno de nosotros necesitábamos dar un paso a la vez un paso a la vez un paso a la vez sin detenernos como lo hace el buey o el toro y hoy en este año 2021 estamos en el desapego y está representado por el tigre es la persona los felinos en general hay quienes no tienen una preferencia por ellos sin embargo es esta es esta personalidad de vivir en la completa ligereza sin puntos de vista sin juicios sin creencias ama cuando tiene que amar cuando quiere amar y cuando no está él en su mundo y eso no quiere decir que ha dejado de querer o de defender mi territorio no si esto es tiene muy claro específicamente qué es lo que quiere cómo lo quiere y cuándo lo quiere entonces estamos en esta transformación la humanidad la numerología dice que hay una fiesta preparada para el 2024 y no podemos llegar con maletas pesadas hay que ir ligeritos ligeros ligeros fíjate que ayer estaba platicando ahí el desahogo sí exacto platicaba con unos amigos y decían fíjate yo no sentí el tema de la pandemia como otras personas que lo han vivido bien duro tema mental tema tristeza depresión por qué razón porque justo estábamos ocupados en el que sigue ahorita estabas diciendo el 2021 fue este momento de paso a paso y estábamos en ese movimiento de bueno tú estabas abriendo tu negocio justo en el tema pandémico entonces pues seguro a ti también te llevó a estar tu mente ocupada en la creación de que como subsistir también subsistir a cambiar lo que teníamos pensado en un inicio al futuro a cómo cambiar el tema de varios tipos de lo mejor de alimentos el tema de pues varios este detallitos que te dicen oye ya no se poner tener gente adentro se va a tener que cerrar y va a ser puro servicio a domicilio cuando tú tenías planeado a lo mejor que no fuera servicio a domicilio tal cual exacto o sea que todo fuera presencial y sin embargo tuviste que adaptar tu lanzamiento de negocio a esa nueva norma exactamente si nosotros observamos a estos mamíferos que son los felinos son de una característica si hay una característica principal en ellos es la flexibilidad son inmensamente flexibles se adaptan con mucha facilidad yo tenía un maestro que nos decía hace muchos años me decía saben ustedes por qué a las nueras las suegras les dicen lagartones y nosotros ay éramos puras mujeres no dice porque cuando están en el noviazgo son como unas lagartijas son súper flexibles y se llegan al matrimonio y se vuelven rígidas dice entonces la lagartija no es ágil es bastante torpe y así pero es tan flexible que pareciera que es ligera pero no es bastante torpe bastante pero es la flexibilidad lo que le da la capacidad de adaptarse de ahí que vemos que cambian de color y claro y en esos cambios en los que nos encontramos ahora mi querida yo ya estoy moviendo si me permite voy a poner un poquito de juego juego adelante adelante en lo que yo voy sirviendo digo perdóname pero en lo que yo voy sirviendo aquí este desahogo veme platicando en qué consiste y qué es lo que tiene en qué consiste me dio este como decía del nombre el desahogo viene porque hace muchos años en oaxaca uno llegaba a una cantina y le pedía un desahogo y le daban un mezcal por ese es el desahogo y si este me dio mucha como por decirlo este me dio como detalle como usted dice que lleva bioquímica y si la verdad si lo he visto que en el restaurante luego cuando la mayoría de gente que toma mezcal al principio como que llegan este tensos estresados o pues de mal humor ya luego después de unos mezcalitos vuelve una vibra más feliz más alegre incluso luego este con la música quieren bailar y si lo me dio me llamó mucho la atención cómo es que lo lo compara con la química nunca lo he tratado así tal cual si me imagino que la química iba a ver esta agua de felicidad en ciertos este bebidas pero en el destilado que es el mezcal si he percibido que la gente se pone alegre incluso dicen el mezcal no te emborracha te pone mágico entonces si este si es cierto que te lleva a este a hacer más alegre a vivir pues yo quiero brindar por ustedes quiero brindar por este momento porque porque la vida nos da la oportunidad justo de hablar de lo que de lo que hacemos de lo que de lo que encontramos y descubrimos con nuestros talentos y es una muy buena manera siempre de decirle a la vida que hay de nuevo no que hay de nuevo para mí y ese y ese que hay de nuevo pues nos iba a preguntarnos no con nuestras emociones con la bioquímica cómo lo resolvemos todo esto es algo bien interesante y me llamó mucho la atención desde que me hiciste el favor de hacerme llegar la invitación, cuando uno lanza una pregunta invariablemente la vida responde y cuando tú dices ¿qué hay de nuevo? entonces te tienes que colocar en modo disponible para poder recibir hay un autor que dice que es mentira que estamos disponibles para recibir, que esto de que ¡ay sí! recibe las buenas vibras dice no es cierto, la humanidad en realidad no está colocada para recibir porque solo quiere recibir cosas buenas y también hay desafíos, dice Kundalini Yoga dice este maestro entonces necesitamos estar en una ¿qué hay de nuevo? sí, y saber que hay también desafíos en esa novedad y que podemos entonces con nuestros recursos saber si lo resolvemos de forma fácil o difícil, desde el drama o desde, a ver, pues ni que tengo a la mano ¿cuáles son mis recursos? ¿qué hay de nuevo? ¿con qué cuento? y ahí entra lo del abrazo el abrazo, somos de los mamíferos que más, tenemos tenemos una infancia más larga que todos los mamíferos ningún mamífero tiene una infancia tan larga y tiene la finalidad justamente de generar apego entonces los vellitos que tenemos en la piel son antenas en las que estamos registrando de ahí lo que decías antes de entrar al aire de, bueno, esa energía sí, pero las registras a través de los vellos y del cabello de tal manera que no sería tan biológicamente adaptable o aceptable que te los depiles porque pierdes las antenitas se escucharon caballeros ay, perdón con los que tienen las agencias de depilación bueno, dejen algunas partes del cuerpo sobre todo el cabello por alguna razón tenemos esto, ¿verdad? digo, por alguna razón llegamos a con toda esta gama de maravillas de maravillas que tiene el cuerpo es parte de la evolución o sea, la biología ha colocado lo que ha colocado en donde lo ha colocado para una función de tal manera que cuando tenemos síntomas físicos yo aprendiendo con el doctor Reich Hirthammer entiendo lo entiendo así ¿no? a nivel en palabras mexicanas o sea, el cerebro no está cucu cuando te duele o te sale una bola en algún lugar el cerebro no está cucu no chapeó no está este disvariando dicen los abuelitos el cerebro está a cargo está comandando es el jinete de esos síntomas y uno dice ¿pero a qué cerebro se le ocurre poner un tumor o una gripa o lo que sea un vómito una diarrea? ah, bueno el cerebro cree que necesita ese programa biológico porque en el cerebro están las memorias de 75 mil generaciones antes de cómo tu el cuerpo que hoy tenemos la biología que hoy tenemos ajá es resultado de lo que el cerebro ha considerado que es adecuado es necesario para ayudarte a adaptarte a las circunstancias del territorio en el que vives por eso la forma de los ojos el largo de los dedos el color de la piel bla 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 entonces cuando comanda un programa dice de Hammer Hammer como los chinos los chinos dicen no existen las enfermedades y todo el mundo ah existen síntomas eso sí hay síntomas pero no podría haber enfermedades porque tendría que haber saludes y no hay saludes solamente yo entonces la enfermedad que en realidad son síntomas es un esfuerzo que el cuerpo está el cerebro está haciendo para poder recuperar el equilibrio de tal manera que la fiebre está allí para incinerar a los bichitos no está descabellada lo que hay que hacer es modularla pero no cortarla claro modúlala que haga su función que el cuerpo se dé cuenta que algo está sucediendo entonces el doctor Reichsir Hammer dice el cerebro no entiende si lo que está ocurriendo es real o es simbólico de allí que algunos licores son digestivos porque al coyote al lobo se le atora un hueso de una gallina y le tiene que pedir más ácido clorhídrico al cerebro para que disuelva pero en el humano no hay hueso de gallina se llama tengo que pagar el recibo de la luz el jefe la suegra no sé qué y un buen licor digestivo nos ayuda a desasolvar pero para el cerebro no sabe si es real o es simbólico no sabe si está ocurriendo de ahí que si tú te estás acuerde y acuerde y te instalas en el sufrimiento el cerebro vuelve a recorrer toda la cascada bioquímica de cuando te sentiste atrapado contraído apretado aplastado humillado avergonzado culpado señalado etcétera no sabe si ocurrió hace 20 años él dice lo estás acordando y se activa otra vez de allí que la memoria en el cuerpo claro y de allí que a muchos consultantes a muchos humanos nos cuesta trabajo llegar a la resiliencia los animales no tienen problema que hace el gato ya listo él sigue exacto los gallos las gallinas veanlo viven en el momento están en el momento y listo lo resolví punto exacto pero no están con que entonces el gallo me hizo hace tres semanas no 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 eso ya fue bye Oscar en este caso contigo que tienes el restaurante El Desahogo como decides que sea mezcal en lugar de tequila o otra bebida premium por qué te animó a hacer que fuera mezcal pues es que la familia también está muy apegada al tema de Oaxaquén entonces viene del tema este Oaxaqueño el tequila pues es de Jalisco nosotros tuvimos la oportunidad de empezar con el mezcal al principio buscábamos la forma aquí en Veracruz donde podríamos ir a tomar un buen mezcal entonces aquí nada más hay puro comercial por decirlo así y bueno mezcal comercial y queríamos pues ir a tomar un lugar que se comiera rico que tomaras un buen mezcal que el lugar estuviera bonito que te sintieras agradable pasaron un buen momento entonces pues buscábamos 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 pero no estábamos así que conformes y se nos dio ahora sí que la oportunidad de abrir un restaurante y fue que trajimos el tema del mezcal poco a poco también se fue adaptando lo de la cerveza con mezcal la cerveza normal la que tiene mezcal pero es el mezcal por la convivencia que tenemos en Oaxaca los vínculos que hay además es por eso que se decidió más sobre la gastronomía oaxaqueña algo diferente algo nuevo por decirlo así y que tal Veracruz o sea la gente que le gusta la comida oaxacaqueña sí la verdad es que al principio luego como que tienen una cierta resistencia en el tema de los insectos del mezcal también hay gente que no toma mezcal pero nosotros les llevamos la experiencia que vayan que prueben que conozcan el tema de gusanos comer chapulín hormiga chicatana que tomen un mezcal que prueben este que prueben ahí tenemos más de 12 tipos de agaves de mezcal tenemos abocados que el abocado es como usted decía que cuando le ponen una hierbita al mezcal o le pueden poner una frutita este se puede hacer así que varias combinaciones y de eso se trata de que vayan a conocer una experiencia nueva en el tema de gastronomía oaxacaqueña y la verdad que yo que he tenido la oportunidad de irme querida Jacqueline todo lo que he probado o al menos lo que ha llegado a mi mesa no queda rastro se va desaparece y queda en la memoria si luego me reclama ¿quién se lo llevó? ¿quién se robó mi queso? nada tú tú que te lo consumiste y es una maravilla además Oaxaca tiene un vínculo ancestral tremendo son súper conectados de verdad que cuando uno ve las fiestas de la Galaguerza tenemos y traemos ganas de hacer algo aquí cuando sea nuestro aniversario ya casi lo vamos a invitar en febrero ya ahorita en febrero ya cumplimos dos dos añitos o sea el veinte el diecinueve de febrero lo abriste el dos mil veinte es correcto sí ves en plena pandemia ya que bien en vísperas en vísperas era vísperas porque eran solo las vacaciones si no mal recuerdo era vacaciones pues eran vacaciones de carnaval de carnaval de carnaval y acabando carnaval fue cuando se vino todo abajo anunciaron que ya ¿saben qué? no regresan si regresan a la escuela y fue cuando se cerró se cerró todo oye ¿conoces cuál es la etimología de la palabra mezcal? no hay sí no no mira se ve bien yo estudié hace muchos años algo que se llama endolingüística y cuando escucho algo lo lo observo desde los códigos de las consonantes me llama la atención que tiene cuatro consonantes la M la C la C y la L entonces desde la endolingüística podríamos decir que mezcal es la calidad que se exterioriza pero que habita dentro de mí la M es mismicidad es inmensidad la Z es exterioridad y la C y la L es calidad entonces yo creo que por alguna razón el mezcal yo desde niña siempre me he hecho esas preguntas ¿por qué el agua se llama agua? ¿por qué la tierra se llama tierra? el origen de todo ¿por qué la tierra no se llamó cubo? ¿por qué no se llamó? y tiene una explicación TR tiene que ver con la totalidad del que habita el todo ¿no? por eso T-R-T-L y si buscamos la palabra tierra en otros idiomas veremos que tienen estas mismas T-R-T-H pero todas tienen T y todas tienen R en agua en su descripción de palabra ok entonces bueno pues la verdad es que es fascinante a mí el mezcal pues salud por el mezcal salud por su etimotología etimología pero desde la endolingüística a mí a veces algunos consultantes me dicen de verdad me va me está enviando mezcal o tequila en este té que me envía para porque hacemos una atención ¿no? del conflicto que está viviendo el paciente el consultante en las vías respiratorias le digo vas a hacer este té y lo vas a acompañar con dos caballitos o de tequila o de mezcal lo que tengas en la mano y me dice es broma le dije no no es broma necesitamos meter calor al cuerpo muchos de los resfriados tienen que ver con que dicen los chinos tomaste un aire perverso te encontró la humedad y la frialdad con el viento entonces a veces dicen ay ya pareces viejita vienes bien cubierta y yo no quiero que un viento perverso me pesque y el mezcal y el tequila lo que hacen es sacarlos cuando te buscan a ti mi querida Jacqueline cuando ahora si que el motivo y razón por la cual llegan a ti generalmente es por algún dolor por emocional por alguna situación de pérdida conmigo llegan desde aquel que dice traigo una piedrita en el zapato y ya no quiero vivir más con ella ya ubico que esto que me está ocurriendo ubico que esto me está ocurriendo de forma repetitiva o a veces dicen este ya hice muchas muchas cosas y me sigue saliendo este granito aquí o me sigue saliendo esta esta en la piel tal y entonces el tema de la biodescodificación que se ha vuelto tan popular es que tienen hay un diccionario y entonces dicen espalda tal cosa rodilla tal cosa y a mí me gustó estudiar más lo que da el aporte científico a las bases a la biodescodificación ¿por qué? porque si bien es cierto que por ejemplo este el las vías respiratorias tienen que ver con la la defensa del territorio porque por eso la expresión de tienes una tos de perro porque el perro está defendiendo el territorio la expresión todo eso que pasa que lo decimos y ni siquiera llegamos a entender lo que hoy nos platicas no dejamos de ser mamíferos primero somos mamíferos antes de ser humanos primero somos mamíferos y eso me encantó del doctor Hammer dice primero primero funcionamos como mamíferos después le metemos la mente pero primero el cerebro reacciona como mamífero entonces hacemos el movimiento de qué es lo que está viviendo la diferencia que hago yo en la consulta es que uno localizamos un instante no nada más te digo es que estás en un conflicto de territorio ajá sí ¿cuándo? ¿cuándo se programó y cuándo se desencadenó? esa es una parte dos ¿qué sensaciones estaban alrededor? tenías una sensación además de humillación vergüenza culpa bla 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 buscamos una ¿cómo lo grabó tu cuerpo? como un impacto frontal como un impacto por la espalda como algo que ya quieres tirar la toalla ¿cómo? y entonces eso va volviendo individualizada la consulta porque aunque el libro de biodescodificación diga conflicto en el territorio ajá sí ajá sí ajá ¿y? y que sigue entonces estaríamos haciendo paracetamol para todos claro ¿cuál sería la diferencia? un ciclo ¿no? que nunca acaba eso se llaman rieles así estás repite eso dice el doctor ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? número telefónico ok estoy justamente en una vía de transformación de pausa de transformación ajá porque originalmente hice mis redes pues con mi nombre como yo creí tal ¿no? pero les doy mi número de teléfono que hace algunos años cambió y cuando cambió dije gracias ¿no? esto de verdad que tiene que ver del cielo 2292 081911 ok ok otra vez 2292 081911 buenísimo 900 ahora entiendo por qué era otra vez sí claro porque cuando vi rescue me 911 aquí está Jaqueline Pizano cuando me lo dieron en la compañía era 2292 081911 y agarre y saltaron los números yo dije sí pero termina en 911 dije es mío es el tuyo entonces se quedó así en instagram me pueden encontrar como jaqueline.pizano.92 que les digo que está en transformación como el nombre para que sea más cómodo para los usuarios y en facebook igual como con mi nombre Jaqueline Pizano Ramírez que bueno que nos diste la oportunidad de conocer un poco porque yo sé que hay una trayectoria de más de 25 años y en esa investigación que haces constante de la emoción de la bioquímica de la emoción de toda esta parte que uno como ser humano tiene que aprender a negociar contigo porque en el momento en el que uno entiende cuál es la emoción en la que te encuentras te permite seguir evolucionando creciendo y antes de la emoción porque emoción significa antes del movimiento está la sensación ajá y hay sensación que eso lo vi en homeopatía lo aprendí en homeopatía con un en un diplomado pero un maestro de la homeopatía es Sancarán y él dice hay sensaciones de plantas el individuo se puede sentir como una planta apretada aplastada como animal o como un mineral y entonces antes de la emoción por eso no es totalmente correcto que dicen las emociones generan las enfermedades uno no existen enfermedades hay síntomas y dos antes de las emociones están las sensaciones cómo te estás sintiendo cómo se sintió cómo se grabó esa sensación por eso esa pregunta que le hemos le hemos vuelto tan peculiar y tan común el de cómo estás cómo te sientes que pocas veces lo hacemos con esa conciencia y respondemos con una mentira bien sí hay más correteando la chuleta ay no 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 el día que quieras hablamos acerca de corretear la chuleta o que la chuleta te correte a ti me gustará que hay de nuevo sí que hay de nuevo mi querido Oscar Pichardo la verdad que te agradecemos también que confíes en nosotros que hay de nuevo para que nos acompañe cada uno de tus ahora sí que productos estrella de el mezcal de la cerveza y de toda esta gama si quieres producción puedes lanzarnos ahí mira pues estas imágenes que tú nos puedes ya tienes una fan exacto muchas gracias bueno esta bebida la tenemos también ahí en el desahogo en el desahogo sí ubicados en son 403 entre Washington y Colón ok ahí está apareciendo justamente el número telefónico bueno la ubicación este platillo es sabrosísimo que siga asado con chapulí pues las ganas de este fin de semana arrancar con ustedes y vivir la experiencia en el desahogo te agradezco muchísimo una vez más y bueno hoy descubrimos que la bioquímica que trae la bioquímica de tus cervezas pues mira todo lo que promueve la sustentabilidad promueve la sustentabilidad el mezcal está catalogado también como la mejor bebida para el ser humano es el alcohol que más rápido digieren los azúcares entonces ahí debe de haber como volvemos a lo mismo ese bienestar esa felicidad ese momento de armonía y esa sustentabilidad tiene que ver con tu estado sí claro la sustentabilidad tiene que ver con que no requieras que puedas conectar con tus propios recursos para hacer un movimiento a favor de ti misma pues bueno con esto nos vamos y agradecemos que estas tres mentes nos hayamos reunido a saber la cruz verdad a ver la cruz la verdad que les agradezco muchísimo Andrés nuestro productor Andrés Cruz que siempre también tiene a bien llevarnos hasta el infinito ya más también también a nuestros amigos del equipo de producción a Pepe a Axel a Leslie a todos que hacen posible que desde el canal de Viva TV Veracruz podamos realizar que hay de nuevo mi nombre es Julio César Mejía recuerda que estoy en la radio de 8 a 10 de la mañana todos los días en la estación Soy 101.7 ahí es donde nos tomamos la pastilla y seguramente ya van a estar escuchando a Oscar Pichardo y a mi querida Jacqueline Pizano para que pues nos sigan llenando de emociones y sentimientos pues muy afables y muy amigables mi nombre como les decía mi nombre es Julio César Mejía y nos encontramos el próximo viernes aquí para descubrir que hay de nuevo gracias oh yeah we have chicken alfa oh we just got sojala de mani ah ha 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 ¡Gracias!